Como dice el titulo del video vamos a reparar los calipers, no los iba a reparar la verdad que ya los tenia asi como para pintarlos con los separadores todos ya lo tenia como para pintar pero dije voy a sacar uno a ver como esta porque yo los armeros repare cuando el pare el auto y dije para verlo, para ver como esta ya que todo es desarmado y lo desarmé y me encontré que ven este esta picado este esta picado, después esta bastante bien pero estos dos estan picados, desarmé uno solo para ver y estan los dos pistones picados que pasa cuando estan asi picados si la goma muerde aca va a perder el liquido de freno o esta a punto de perder asi que esto ya hay que cambiarlos porque tiene que estar impecable el cromo asi que nada amigos lo vamos a repararlos, vamos a desarmarlos y vamos a repararlos antes de pintarlos que macana yo los queria hacer asi, ya tengo los de atras aca tambien que los iba a, los de atras si que no los voy a desarmar porque son mucho mas nuevos que estos y es otro quilombo, no es como esto de fácil para repararlos, es bastante fácil pero es mas en quilombado y como estan impecables no los voy a tocar, solamente los voy a limpiar y pintar, pero esto si porque ya son los de adelante, aparte mas complicado, asi que bueno les voy a mostrar como desarmarlo hay que separarlos, pero esto lo hubiese hecho antes de arrancar el video que macana, voy a tener que comprar la reparacion asi que les voy a mostrar como sacar los pistones y vamos a ver como estan los demas y lo vamos a cambiar todo, ya que esta vamos a ver los pistones que esten picados, las gomas que esten malas y una vez que ya tenga todo armado lo vamos a pintar osea vamos a dejarlos impecables, bien, ven estos son, este es del que saque, tienen que mirar que los pistones no esten picados y que aca dentro no tengan oxido, estos se ven bastante bien, no se si lo ven ahi porque estamos como a contraluz, ahi se pueden ver un poquito, pero estan bien, si no le a esto le pueden pasar una pequeña tela de esmeril, apenitas, una tela de esmeril como para limpiarlo, hay que limpiarlo bien hay que sacarle bien toda la mugre, este, vamos a poner los separadores, los tornillos, ya estaba todo como que damos un pasito para atras, pero bueno, no importa, no pasa nada amigos bueno, vamos a sacar este, como hacemos para sacarlo, yo les digo como lo hago yo a ver, necesito un purgador, esperen que voy a buscar un purgador para tapar el agujerito, asi me ayuda bueno, si no, no, si no con las manos, no se preocupe yo los habia tapado estos con papel, pero no importa, ahora como vamos a hacer todo nuevo, los vamos a destapar que hacemos, le mandamos aire, amigos, le mandamos aire y esto tiene que salir, va a salir liquido, va a salir de todo asi que, esto tiene dos agujeros, tapamos uno con la mano y el otro le metemos aire ahi salio, escucha, hizo como una explosión, ven, a ver este como esta, miren, esto me habia pasado una vez que le cambié el liquido de freno, que se me hizo como una miel, ven, el teléfono me dice que no tiene batería se me habia hecho como una miel, asi ven, el liquido de freno como que se corto, esto cuando le habia puesto DOT 5 me parece que es bastante, aguanta como se puede mas, ven, que tengo una miel, asi me habia quedado toda la cañería un desastre, por eso tambien dije, vamos a abrirlo a ver como esta, y este tiene como una costra ahi, se ve a ver, mugre tiene, tendre que pasar al cepillo, no, aca esta picado, tiene una picadurita apenas, ven ahi eso es picadura, esto esta como oxidado pero todavía no esta picado, ahi esta empezando a picarse lo voy a tener que cambiar tambien, voy a tener que cambiar todos los pistones, que lo pario, bueno, menos mas que lo saque miren, miren como esta adentro, ven, esa como miel, eso era el liquido de freno, pasa yo ya despues de que me paso eso lo purgue un monton y como que, como que se limpiaron, entonces no tiene tanto, pero miren, algo le quedo todavía de resto, el guardapolvos lo sacamos, tambien los guardapolvos, y hay que cambiarle la gomita, vamos a cambiarla esta, que es esta, que la vamos a sacar, asi se las muestro, ahi esta, esto lo que hay que cambiar, esta si la sacan, o la cambian directamente, o cuando la sacan para revisarla, tienen que mirar que no tenga ninguna rajadura, que no este cuarteada, que no tenga nada, lastima, tire un par, que yo tenia guardadas, tengo una caja ahi, tengo una caja con goma, y todo que guardaba, y la tire, tenia unas que estan cuarteadas desde el tiempo, estas no estan cuartadas, ven, las tiran asi, hace foquito, hace foquito, lo van estirando asi, tiene que estar impecable la goma, si se les hace una rayita, una cuartadurita, tirenlas a la miércoles, esto tiene que ir aca, que calza justo aca, y aca tiene que ver toda la pared, de que no tenga ni oxido, ni picadura, ni nada, vamos a limpiar un poquito esta, miren, miren, la miel que tenia aca, miren, eh, todo esto, bueno, esta veo que no esta ni, no, los calipers estan bien, no estan ni picados, ni nada, el metal ahi, eh, le va a pasar una pequeñita, telita de esmeril, y esta, no tiene que tener ningún pozo, ninguna depresion, una tela de esmeril, va a quedar impecable, la penita es una tela, y esta listo, bueno, y asi, hay que hacer con los otros dos tambien, a ver, vamos a sacarlos, a ver como estan, pero deben estar todos iguales, gente, ya si estos dos estan asi, si ese tiene los dos pistones asi, este va a estar igual, seguramente, a ver, vamos a sacarlos, ya que estamos, que pena, tengo un quilombo de videos, o a a a i ¡Gracias! Bueno, vamos a sacar estos. A ver cómo están. Vamos a sacar los papelitos que le puse para tapar las roscas. Vamos a mandar aire. Bueno, el guardapolvo se cayó ahí atrás. ¡Uh, miren este cómo está! Pero esto no es óxido, es como tierra. Sí, sí, es óxido. A ver, lo voy a pasar esto al cepillo un segundo. Lo voy a pasar al cepillo para ver cómo queda ahí abajo. Así se los muestro si es óxido o si está a punto de picarse o si está picado. Un segundito. Yo dije si estaba picado, mamita querida. No está picado, está re que te contra repicado. Miren lo que es eso. Parece que lo arenaron. Miren cómo está. Ahí perdía pero iba a perder a manzalo. Ahora porque no lo estaba usando, pero en cuanto lo empiece a usar, iba a perder a lo pavote por ahí. ¡Wow! Bueno, menos mal que lo desarmé. Ven, por eso siempre hay que revisar. Cuando aprovechan y desarman, ya que está, revisen. Yo lo iba a armar así. Menos mal que se me dio por mirar a último momento. Bueno, este está destruido. destruido pero mal. Espero que no esté picado acá. No, acá no está picado, ven. Acá no está picado. Acá no tiene nada. Ven la pared cómo está. Ven que no tiene óxido. La pared está impecable. A ver, vamos a sacar estos dos. Para sacar estos dos, si yo lo pongo así, va a salir uno solo y el otro no va a salir. Así que hay que poner algo acá abajo. A ver, algo para que no lleguen a salir los dos. Que salga uno y antes de que el otro se salga del todo, que salga el que queda. Vamos a sacarlos. A ver cómo están. Ahora ya me re intriga. Me intriga cómo está esto ahora. Pero, yo que, digo, los está por normal así como venía. Bueno, dale, el papelito ahora se quedó ahí, no quiere salir. Bueno, no importa. Si total, lo tapo y le mando aire. A ver, vamos a ponerle, no, esta llave me parece muy bajita. Le voy a poner el mango de esta. Bueno, le vas a poner el aire a esta, a ver cómo está. Ahí salieron los dos. ¿Ven? Lo pasa que si yo saco uno solo, si yo no le pongo nada abajo, sale uno, el que está más blandito, y el otro queda adentro. A ver, vamos a ver de a uno cómo está. Y si está picado también. Ahí tiene una picadura. Eso, eso es mugre y eso es picadura. Bueno. Si, acá le falta el cromo. Bueno, menos mal que desarmé todo. Va a haber que cambiarlos. A ver, vamos a sacar este, pero va a estar igual, obviamente que va a estar igual. Miren el chocolate que tenía. Bueno, voy a tener que cambiar los seis pistones. Si, está picado también, ve. Bueno, listo, todo picado. Hay que cambiar todo. Hay que cambiar todas las gomas, todos los pistones. Esto hay que limpiarlo bien. Este tiene como agua, o líquido de freno, asquerosísimo. Miren. Miren lo que, lo que tiene adentro, eh. Todo así se me había hecho, se cortó el líquido de freno, y se me ha hecho todo esta, esta mugre adentro. Bueno, los pistones puestas, eh, acá están bien. La verdad que esto habría que pasarle una telita de esmeril. Obviamente, cambiar todas las gomas, todas estas gomas hay que cambiarlas, y limpiar todo, y vamos a volver a armar. Así que, gente, voy a comprar todos los repuestos, y vamos a proceder al armado, y vamos a dejarlos listos, terminados. Bueno, amigos, ya tenemos todo para armar los calipers, ya limpie todo, como pueden ver, está limpio, impecable. Para limpiarlos, eh, miren, le pueden dar con una así, rascan bien el borde, le sacan bien toda la mugre que tenga. Otra cosa buena, que para limpiar, que les voy a mostrar, es esto. Esto es de acero, ¿saben lo que es esto? Para limpiar en, endijas y todo eso, ven, lo clavan acá. Para limpiar va perfecto, en todas las endijas, ¿saben lo que es? Mi novia la usa para limpiar en la bombilla. Esto es de limpia parabrisas, amigos. Desde la goma limpia parabrisas, esta varilla cerada, de la escobilla. Bueno, esto sirve para limpiar, anda muy bien. Es de acero, no se oxida, no se dobla, impecable. Bueno, una vez que tienen todo limpito, así, todo limpio, sin resto de nada, sin ninguna basura, sin nada. Compramos las gomas, las gomas son, nada, la calidad es exactamente la misma marca que, de goma que yo le he puesto hace 20 años atrás. A ver, no creo que haya nadie que fabrique esto. Gomac, la marca. Gomac. La única que hace 20 años le he puesto esta misma marca. Gomas nuevas, los retenes nuevos, los retenes, ya los medí y todos están exactamente igual que los otros. Y los pistones también nuevos, que vamos a cambiar todo. Los pistones, hay que fijarse que no estén ni picados ni nada, no como el que yo tenía, obviamente estos están nuevos. Pero, la verdad que la calidad es deplorable, la calidad es malísima. Los muchachos del freno, de ahí de Frenos Álvarez, los hermanos Álvarez, de acá de Lanús, tenía un montón golpeado, me consiguieron otros. Un desastre, la verdad que la calidad, sé que los tornea, obviamente olvídense del cromoduro, cromoduro pero ni de casualidad. El que los tornea, sé que los tornea y los tira y se van golpeando entre ellos, así que están todos cachados. Si tiene una marquita, alguna cachadura, ya no va amigos, ya no sirven, tienen que estar impecables. Porque cualquier cosita que tengan, cualquier marquita, les va a romper el reten, les va a romper la goma y van a perder el líquido de freno. Por ejemplo, este ya no me gusta, tiene, a ver dónde está. Había uno tenía una marquita que ya lo vi, que ya no me gusta. ¿Ven? Miren acá, ¿ven estas marquitas así? ¿Ven? Esa. Si a ustedes le pasan la uña y sienten que tienen como escalón, no va. Ustedes van a tener que lijarlo, pasar una telita esmeril, lo que ustedes quieran. Había uno, este. Miren, ¿ven esta raya? Esa raya que se ve ahí. ¿Esa? ¿Esta raya? ¿Sienten? ¿Cómo hace la uña? Tiene una escalón acá. ¿Ven? ¿Esa rayita? Si yo lo dejo así, va a romper la goma y va a perder el líquido. Así que agarra una tela esmeril muy finita, bien fina, una tela esmeril bien fina, y le pasan. Hasta que la raya se suavice. Son raya generalmente superficiales, ¿no? Van a tener que lijan un cachito y ya desaparecen. Pero no dejen esas rayas así porque tampoco le hagan una hendidura al pistón porque después va a perder el líquido por la hendidura. Tiene que estar parejito. Pero bueno, con una telita esmeril así, no les va a perder ni nada porque no va a sacar mucho material. Pero solamente hace que la línea esa no tenga escalón, que es lo importante, para que no rompa nada. Ahí ya, ¿la ven la línea ahí? Ahí, esa medio curva. Todavía se siente. Lo ideal sería agarrarlo con la morsa y pasarle la tela así. Así, titi, 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 pero no la hay para el otro. Pero si lo agarramos con la morsa, ojo, que no marcar el borde. Yo tengo unos estos de plomo que se los pongo a la morsa cuando tengo que agarrar roscas o algo así. ¿Ven cómo está? Cuando tengo que agarrar roscas o algo, lo pongo en la morsa y sujeto hasta así. Que así no se dañan las piezas. Esto es de cañería, amigos, de cañería de agua. Se hacen dos de esos, le ponen uno de cada lado, el de la morsa y listo. Bueno, lo voy a estar mostrándole hasta que yo elije esto. Hasta que le saque la rajita esa. Ya le digo, no hace falta sacar toda la raya, ¿eh? Por lo menos el escalón. Sacarle el escalón ese que puede llegar a cortar la goma. ¿Lo ven la rajita? Ahí todavía hace un poquito. Bueno, voy a pausar esto, le voy a sacar la línea esta. Así no los muestro cómo estoy lijando todo el tiempo. Bueno, ahí quedó. ¿Ven? Acá ahí estaba la rayita. Tuve que lijar bastante. ¿Ven que quedó como un circulito? Ahí en el medio estaba toda la raya. Pero bueno, ahí quedó joya. Quedó perfecto. Pero la calidad malísima. Pauperrima. La calidad de estos productos, la verdad que un desastre. Un desastre. Bueno, vamos a armar. Estos dos no los van a usar, a no ser que tengan... El mío tiene cañito externo. Se comunica uno con el otro. O sea, esta parte se comunica con esta parte. Por el cañito externo, ¿ven? Que tiene cuatro cañitos. Entonces, esto no lo vamos a usar. Esto es para el que se comunica, que tiene comunicación interior. Que tiene, supónganse así. Se comunica así. Entonces, tiene que ponerle estos zorrin. Para que no pierda líquido. Pero nosotros no lo vamos a usar. Y esta es la tapita para el purgador. Que traiga un taperocito de goma. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que tengo que hacer. Agarramos esto. Y lo vamos a meter el retén adentro. En la segunda canaleta. En la de más abajo. Lo ponemos todo. Es fácil. No tiene ningún secreto. Solamente lo meten ahí, derechito. Ahí está. Bien. ¿Ven? ¿Listo? Bien. Ahora hay dos maneras de colocarlo. Vamos a ponerle el guardapolvo también. El guardapolvo tiene este borde acá. Este labio. Que va calzado en el de arriba. Y es para que... Y después va metido el pistón. Así el pistón no deja que se salga. Entonces esto lo calzan ahí. Y después el pistón lo atrapa. Y así no deja que se salga de la guía. Por eso la goma no la pueden sacar si no sacan el pistón. Para cambiar la goma tiene que sacar el pistón. Lo metemos todo. Fíjense que entre todo bien. Porque todo lo que quede después mal se les va a... Se les puede morder con el pistón. Y van a romper la goma. Van a romper todo. Entonces fíjense que calce. Bien. Tómense su tiempo. A veces cuesta un poquito... Este... Lo que quede todo derechito. Pero va. Ahí está. Tarde un poquito a veces. Bien. Acá quedó... Ahí quedó medio salido. Entonces lo acomodamos. Ahí está. Ahí quedó todo impecable. Acá quedó también un poquito... Un poquito salido ahí. Bien. Ahí está. Ahora sí. Bien. Ahí tenemos todo colocado. La goma y el retén. El guardapolvo y el retén. Todo colocado impecable. Bueno. Entonces ahora hay dos maneras de ponerlo. Una es... Hay que poner este pistón acá adentro. Una es con líquido de freno. O lo pueden... Esto embadurnar de líquido de freno. Y acá todo adentro. Con líquido de freno. Lo llenan de líquido de freno. No lleno. Pero lo mojan con líquido de freno. Y lo ponen. Y si no otra. En las casas de freno. Venden una grasa. A mí me la dieron... Los Álvarez me la dieron porque... Bueno. Me conocen hace dos millones de años. Y me dieron un poquitito. Acá en una bolsita me dice... Esto te va a re... Que te contra sobrar. Entonces... Agarramos esta grasa que parece como dulce de membrillo. Patina mucho esta grasa. Parece como dulce de membrillo. Y le ponemos a la goma. Le ponemos... Al retén. Y le ponemos un poquito al guardapolvo. Yo le paso así a todo. El borde. Voy a pegar un poquitito. patina mucho bueno una vez que ya lo tenemos vamos a correr esto un poquitito para allá una vez que ya lo tenemos lo ponemos lo apoyamos arriba esto es una manera de hacerlo, no hay más lo apoyo arriba y le voy pasando este fierrito para sacar toda la goma de abajo vayan suscitándolo porque si no van a poner la goma de un lado y se la va a salir del otro y van a estar cuatro años para ponerlo es difícil porque tengo la cámara en el medio cuando sin la cámara en el medio esto se hace en un segundo es solamente darle toda la vuelta pero como estoy tratando de que ustedes lo vean, ven el alambrecito no se les tendría que salir en realidad no se tiene que salir porque si se sale no van a poder volverlo a colocar entonces lo muerden lo van girando todo para que salga lo van girando, lo van girando, lo van girando, ahí está una es que ya el guardapolvo quedó todo el lado de afuera quedó todo como el labio para arriba ahora lo que tienen que hacer es centran el pistón, el pistóncito se lo ponen derechito bien centrado, lo apoyan así en algún lugar, centrado, una que está derechito ahí que está completamente plano, ahí lo empujan para abajo ahí está listo listo entonces este ya quedó armado si lo agarran con la mano o no se tendría que mover o tendría que ir muy duro o sea si yo lo agarro así, intento levantarlo no lo deberían poder levantar en realidad o tendrán que apenas moverlo a ver si puedo esperen que lo saco de cámara y no, no lo puedo no lo puedo levantar ni girar ni nada así es como les debería quedar pero si usted lo empuja con la mano va, suavecito, va este así que bueno, vamos a armar los otros los otros que son dos es el mismo exactamente el mismo sistema el único que me pone en un solo pistón van a poner los dos vamos a armar el otro y vamos a seguir armando terminando armar el caliper monte de pasacielo lo que va a empezar que va a empezar es que vamos a dejar Gracias por ver el video 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 Y todavía falta un paso más Antes de pintarlo falta todavía otro paso Que ahora les voy a decir Pero básicamente esto ya está terminado Yo lo que hago gente Miren Arrimo dos Para saber que ya todo no se va a mover Que está todo bien Ya como pusimos los separadores Que quedan alineados Porque yo ya los había pulido Cada uno con estos tornillos Entonces lo que hago ahora Los tornillos estos Les voy a poner un poquito de pegamento Igual van apretados a lo bestia Yo no los aprieto con ningún torquimetro Solamente a lo bestia Le pongo un poquitito No mucho Un poquitito de sella rosca Es sella rosca No es pegador de rosca No es el rojo que lo pega Esto es sellador Si algún día lo quieren sacar Lo pueden sacar Entonces si llega a perder líquido O algo Los puedo volver a desarmar Si le pongo el rojo Se agarra como la miércoles Y no lo vamos a poder sacar O nos va a costar un montón Original no viene con nada Original no trae pegamento Bueno, los arrimamos Después los apretamos bien Con la llave Ahora solamente los arrimamos Para ponerle pegamento A los dos más chiquitos A estos dos que son los más chicos Un poquito de pegamento A los dos Listo Muy bien Bueno gente Lo único que queda ahora Es apretarlos Yo ya les digo Yo los aprieto Así A lo que te criaste No estoy con torquímetro Ni nada Le doy la fuerza parejita Todas igual Con los dos Bueno, ahora lo hago acá en la mesa Y si no después lo sujeto un poco en la morsa Y les doy bastante polenta Pero así como les debería quedar Los cálipers agrandados Para ponerlos ventilados Ya tenemos todas las reparaciones nuevas Yo las tapé para pintar Y lo que hay que hacer ahora Es hacerle los cañitos de acá El cañito pasante Yo el cañito pasante este Lo voy a mandar a hacer No lo voy a hacer yo Que sería este ¿Ven? Este sería Así Pero no lo voy a hacer yo ¿Por qué? Porque este Aunque veo que prácticamente casi va Ojo que si estiro un poquitito este va Ojo 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 Voy a probar a ver si va este Pero bueno Si no lo tengo que mandar a hacer ¿Por qué? Porque esto tiene esta punta redonda Y yo no tengo para hacer Virola con esta punta redonda Yo tengo para hacer Virola Como les muestro De este tipo La que es para abajo La que es cónica Y esta es para afuera Entonces como yo no tengo para hacer esta Porque se precisa otra máquina Yo tengo esta No lo puedo hacer yo Y lo voy a tener que mandar A la casa de freno Donde compré todo Que ya hablé con ellos Para que me hagan el cañito pasante De un lado para el otro Así me lo hacen en el momento Voy y me lo hacen Al instante Así que bueno Voy a ver si puedo Adaptar este Porque este casi va a la media Che Es un pelito más Casi 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 Si lo estoy un poco va Pero si le pongo ese O voy al de freno Que me haga el otro Los vamos a pintar Y este Ya lo vamos a ver por terminado Yo después lo voy a pintar Pero no lo voy a mostrar Lo voy a mostrar en fotos Así que bueno Gente Hasta acá el video Como siempre Recuerden Suscribirse al canal Este Ponerle me gusta Si les gustó Compártanlo Si tienen alguna duda Del freno O algo Porque tengo un amigo Que lo armó El amigo Juan Le mando un abrazo Lo armó Y le perdía Le perdía líquido Ponete algún detalle El pistón Cambien la marca De las gomas Poné esa goma Pierde otra no Vieron que la calidad Es terrible Malísima Así que bueno Gente Nos estamos viendo En el siguiente video Tienes 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 Tienes